Ok, hola, buenos días a todas, a todos, a todos. Pues estamos aquí ya en la tercera sesión de nuestro seminario permanente del grupo de investigación Diseñologías, Estudios Emergentes a partir del Diseño. Y bueno, en esta ocasión, en esta edición, el seminario lleva el nombre de los otros diseños o la invisibilidad de un conflicto. Y bueno, pues este es una continuación de una serie de seminarios que hemos estado llevando desde hace más de un año. Y bueno, pues en esta ocasión, ya es la tercera sesión, como decía, y estuvimos revisando dos textos que son los que vamos a estar comentando, además de los textos anteriores que hemos comentado en las sesiones pasadas. Uno de los textos es Marcas de género en el diseño tipográfico de revistas de moda de Griselda Flesdell. Y el otro texto que siento que es también un paso arriesgado, digámoslo así, en el seminario, ya lo discutiremos, pues es el manifiesto SCAM de Valerie Solanas. Estamos revisando estos textos, sobre todo en torno al tema de género, al tema de los feminismos. Y pues eso es lo que nos ha estado convocando. Y sobre todo, bueno, en relación al diseño. Entonces, bueno, pues por ahora sin más. Otra cosa que tengo que decir para quienes estén escuchando esta grabación. Esta grabación no se transmitió en vivo, directamente en YouTube, pero estamos haciendo la grabación y bueno, la van a subir después al canal, en el canal donde regularmente se pueden encontrar todas las transmisiones que hemos hecho del seminario. Entonces, bueno, por aquí yo dejo esta introducción. Si quiere alguien tomar la palabra. Bueno, ya que nada. Ah, sí. Hola, hola. Sí, sí, levanté la mano. No sé si me estaban esperando a que hablara o algo, pero bueno. Pues sí, bueno, creo que leyendo ambos textos, pues sí, o sea, tengo como mis conclusiones de ambos, ¿no? O sea, como que de ambos saqué como el respectivo análisis, pero creo que la manera en la que estos dos textos se conectan es que creo que, por un lado, lo del texto de Manifiestos Com, creo que nos está poniendo con un lenguaje un poco más abierto, cuáles son los intereses del hombre, ¿no? De la masculinidad y todas otras cuestiones. ¿Cuáles son los intereses de por qué se está perpetuando pues este sistema patriarcal, ¿no? Entonces creo que, aunque sí el lenguaje, digamos, no encaja dentro de lo académico y sí es un poco más, digamos, agresivo en ese sentido, creo que en ese sentido también hay muchos textos que son de hombres que son igual de descarnados y de fuertes, que se les da una validez como mayor, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención y creo que, aunque sí es un texto que durante un buen fragmento nos está dando todos los, digamos, este punto de vista que tiene Solana sobre la, digamos, la masculinidad y cómo predomina en el mundo, después sí llega a aterrizar en estas cuestiones sobre el arte y la cultura, la filosofía y cómo el hombre estructura el mundo bajo estas configuraciones, ¿no? Que son impuestas. Y cómo lo conecto con el otro texto es que en realidad aquí lo que está pasando es que nos está poniendo la autora un panorama en el cual se definió, digamos, que por imposición, cuál era el lenguaje visual de lo femenino y de alguna manera estos valores que son lo femenino y lo masculino se asocian tanto en diseño, digamos, en esta cuestión visual como en toda esta cuestión filosófica y ambos, bueno, en el caso de, me refiero a ambos con lo que se considera femenino y masculino, ambos caen en estereotipos, ¿no? En clichés, como en estas cajitas en las que se está metiendo qué es lo masculino, qué es lo femenino, lo emocional contra lo racional y demás, ¿no? Yo creo que sería la manera en la que estos textos se conectan. Y bueno, no sé si, o sea, yo lo dejaría como abierto para compartir después las conclusiones de cada quien, pero sí, sí me gustaría como ir adelantando que he notado cosas que en la práctica actual del diseño, digamos, han estado cambiando mucho, se han estado rompiendo y que ha habido este diálogo entre romper con la idea de qué es lo masculino y lo femenino y estar apuntando hacia un diseño distinto, ¿no? Creo que han habido momentos en la práctica del diseño, por lo menos aterrizándolo en la cuestión gráfica, que es lo que se aborda en el texto de la tipografía en textos de, bueno, en la tipografía en revistas de moda, que yo sí he notado que van hacia otro camino, pero al final aquí un poco la publicidad como campo es lo que está jugando un papel como, pues, importante o no sé si decirlo así, sino más bien está como fomentando que se definan estos estereotipos, porque creo que hay un diseño que trabaja desde otro punto de vista y más bien mi reflexión iba en torno a cómo llegar a un nuevo diseño, ¿no? A que se haga otro tipo de diseño que no recurra a estas herramientas del cliché o el estereotipo. Y, bueno, por aquí, hasta aquí lo dejo de momento. Me gustaría tomar la palabra, claro, aquí habemos tres, está Andréa de Yanir y yo, la tomaría yo para mí la palabra. Y me gustaría tomar esta última pregunta que hizo Daniel que me parece muy importante, ¿no? Es decir, hemos estado recogiendo muchas evidencias y cuando digo hemos estado, sí, desafortunadamente me incluyo en el tema porque en realidad, quiero decir, las lecturas que hemos realizado hasta ahora han sido de estudiosas que han recogido una serie de evidencias y sobre una serie de evidencias que han estado pensando las para tratar de representarlas de tal forma que sirvan para pensar este asunto del feminismo. Y lo que pregunta Daniel, creo que es algo crucial porque tal vez una de las preguntas que tenemos que hacernos precisamente es algo que se mencionaba precisamente en el escrito este de las marcas de género, ¿no? Por ejemplo, menciona la autora que todo este asunto de la tipografía pasa, entre otras, por establecer una serie de cánones, de reglas, ¿no? Bajo las cuales la tipografía tiene que pensarse en donde lo de menos es que haya una tipografía femenina y una masculina y que conste que no lo menosprecio sino que digo que eso ya de por sí es un tema grave pero lo otro es todavía más grave, ¿no? Porque en realidad pensar las cosas a partir de una serie de parámetros establecidos es en sí mismo representar un mundo en donde hay solo una manera de entender las cosas, ¿no? Es decir, y además quien tenga esta manera de entenderlas pues es el que se posiciona inmediatamente y esto creo que no hay nada que discutirlo es claramente una postura patriarcal, ¿no? Entonces creo que justo sobre estas representaciones también hace falta reparar en primer lugar, sí, tratando de buscarlas y tratando de evidenciarlas pero en segundo momento entender cuáles son esos procesos que además muchas de las autoras que menciona a su vez esta otra autora ya lo hacen pero nos hace falta, por ejemplo, en diseño hacer un análisis más justo, epistemológico, creo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya hablando en concreto de lo que yo quería abordar, ¿no? Enlazando una de las cosas que se dijeron en la sesión pasada con esto mismo que se está discutiendo yo le he estado dando muchas vueltas a que existe una gran diferencia en diseño en pensar más el diseño en primer lugar, no como algo concreto, ¿no? Tampoco como una actividad mucho menos desde luego como un producto y tampoco pensar a la o el diseñador como una persona que de pronto encarna una postura muy específica de llevar a cabo una sino que el diseño en realidad es un fenómeno, ¿no? Y, bueno, ¿qué decir de que existe diseño gráfico industrial? Mucho menos tendríamos que estarlo pensando, ¿no? Tendríamos que estarlo pensando justo más como una manera de empezar a entender de estar entendiendo el mundo Es decir, esto ya automáticamente sería un posicionamiento más, diría Foucault, como un juego y no como un ejercicio serio y científico y riguroso como además presume el diseño que en ello podría basar su valía, ¿no? Entonces, punto número uno Bueno, punto número dos La diferencia precisamente y esto por ser tal vez una discusión tan cotidiana rara vez nos hemos detenido a pensarla Si hay una enorme diferencia en pensar dentro del diseño lo que hacemos como un proyecto o bien pensarlo como un método ¿no? El método, sin lugar a dudas y esto por hablar de ello rápidamente tiene que ver con lo que mencionaba esta autora de marcas de género pasa indiscutiblemente por una forma y acaso única de hacer las cosas entre otras que garantice la producción ¿no? Esto incluso ella lo acusa desde la Bauhaus ¿no? Que ahí sí yo tendría mis dudas un poco porque me he metido a revisar más a profundidad qué significa todo esto y coincide con discursos como los de Rosa Luxemburgo lo que busca la Bauhaus entonces, pero bueno es toda la discusión pero lo que quiero decir de esto es que sí, efectivamente el método es algo en el que no nos hemos detenido a revisar entre otras razones porque porque estoy seguro que ahí hay muchísimas representaciones que no van a ser que mientras sigamos empleándolo modifiquemos nuestra visión acerca de que sí existe un punto de partida y existe lo otro que eso ya es completamente patriarcal ¿no? Es decir, que exista lo otro pero que ya es un problema y nunca mejor dicho de método ¿no? es decir lo que representa en el lenguaje ¿no? lo que representa en las prácticas utilizar un método es lo que ha llevado precisamente a establecer posiciones de poder es lo que ha llevado a establecer diferencias entre lo femenino y lo masculino y todavía peor porque hoy día hay incluso metodologías para ser inclusivos y eso es todavía más perverso porque sigue habiendo entonces metodologías de lo inclusivo que de entrada asumen que hay un punto de vista que siempre ha sido el hegemónico y que ahora voy a abrir las puertas a todo el que quiera venir ¿no? Es decir, sigue siendo una posición este pues sí hegemónica ¿no? por más que ahora el término porque ni siquiera es el discurso es el término se modifique yo lo dejaría hasta aquí entonces bueno pues ya que estamos hablando de de diseño de del texto de Griselda Flessler pues a mí me gustaría compartirles algunas reflexiones de otros escritos de Griselda y de lo que yo aprendí cuando estudié con ella en un seminario de diseño teoría feminista y estudios de género bueno ella es es diseñadora gráfica argentina y es especialista en teoría del diseño comunicacional en su tesis de maestría que se llama heterotipografía legitimidad y clasificación tipográfica desde una perspectiva de género habla sobre la intersección del campo tipográfico y los estudios de género y bueno pues este artículo es una probadita de de lo que desarrolla en su tesis este texto que leímos aborda tres ejes que son el discurso tipográfico dominante la crítica feminista al diseño funcional y neutro y la producción y reproducción de estereotipos de género y de modos correctos de ver el diseño tipográfico Griselda dice que las proyecciones de género dejan una huella tanto en los procesos de diseño como en los usos y lecturas de los objetos símbolos servicios y espacios sociales también dice que cuando hablamos de violencia simbólica y de producción y reproducción de estereotipos necesitamos visualizar y entender que la arquitectura y los diseños tienen un papel muy importante en la construcción de todos estos patrones socioculturales ¿cómo es esto? pues bueno como vimos en la sesión pasada todo ha sido planeado y diseñado siguiendo y perpetuando los roles y opresiones de género por eso se han establecido diferencias jerarquías clasificaciones y divisiones sobre lo público y lo privado como también ya saben hay características asignadas a lo femenino y a lo masculino que ayudan a construir los estereotipos de género moldear los objetos y los espacios y establecer qué lugar es de cada persona ¿no? y para Griselda Flesler estas características o cualidades que han sido definidas culturalmente producen seleccionan y categorizan lo femenino y se convierten en convenciones universales que a través de discursos hegemónicos favorecen lo masculino en el diseño y en cualquier disciplina y ayudan a configurar la forma en que entendemos el género ya vimos que pues las revistas de moda pusieron su granito de arena tanto en la construcción del concepto mujer mujer blanca heterosexual delgada callada atenta madre feminista ¿no? tanto en eso como en el concepto de lo femenino como algo infantil delicado inocente ¿no? y por eso es importante darnos cuenta de que lo que diseñamos contribuye con todas estas construcciones del significado de género y esto es porque las clasificaciones binarias se basan en ideologías jerarquías y valores occidentales hegemónicos que construyen significados racistas clasistas sexistas especistas gordofóbicos capacitistas etcétera ¿no? y las normas que aprendemos y reproducimos en nuestros contextos sin ser conscientes ¿no? ahora bien los estudios de género produjeron investigación específica desde una visión multidisciplinar y junto con la crítica feminista empezaron a cuestionar y a visibilizar las circunstancias históricas de mujeres varones y de personas que no encajan en esos géneros para deconstruir las normas y el conocimiento en distintas disciplinas por ejemplo está también Judy Atfield ¿no? que es una historiadora del diseño británica y ella dice que la frase de Sullivan del arquitecto la forma siga la función provocó que la historia del diseño siga considerando que la forma es un efecto de la función y un concepto de diseño que asume que el hogar de las mujeres es el hogar ¿no? y según esta teoría estética el funcionalismo priorizó la máquina sobre el cuerpo y por eso Judy dice que la forma femenina sigue a la función masculina ella también analizó la invisibilidad histórica de las mujeres como productoras de diseño y cuestionó la concepción estilística y morfológica construida por el movimiento moderno y sus reglas universales que establecieron un modo de hacer que sigue vigente en nuestra época perdón que repita eso de que está vigente y que es un modo de hacer pero creo que necesitamos escucharlo muchas veces para que se nos quede y bueno también acuérdense de esta frase de menos es más de Miss Van der Rohe que eliminó los ornamentos de la arquitectura y la volvió funcional y en este sentido también este señor Le Corbusier decía que la casa es una máquina de habitar y todo este pensamiento no solo afectó a la arquitectura sino también al diseño piensen en este discurso de que las formas simples universales y neutrales en la tipografía garantizan la elegibilidad y como muestra pues ahí tienen a la tipografía universal o la helvética de hecho hay un documental sobre la helvética en el que hay personas expertas que hablan sobre el tema y que dicen cosas así como que la helvética es una una insignia que dice que parte que somos parte de la sociedad moderna que compartimos los mismos ideales o que la helvética es una tipografía que se hizo para la elegibilidad modernidad moderna es muy clara y buena para todo o también que dicen que la helvética es omnipresente entonces pues fíjense nada más el poder de estas declaraciones y como moldea nuestro pensamiento y nuestra forma de ver al grado de que hoy seguimos enseñando eso porque pensamos que tienen razón porque ya está todo un universo construido alrededor de esos preceptos y bueno ya volviendo a lo de la crítica feminista también está Sheila Lebrán de Breteville que es una diseñadora gráfica artista y docente estadounidense que promueve el diseño feminista y es pionera del trabajo relacional y las prácticas colaborativas del diseño una de las muchas aportaciones de Sheila fue cuando en 1973 junto con Judy Chicago que es una artista feminista educadora y escritora y Arlene Raven que también es ella es historiadora feminista educadora y curadora ambas estadounidenses crearon The Women's Building el edificio de las mujeres en Los Ángeles que es un espacio que promovía la emancipación de las mujeres para desarrollar de forma autónoma su propia realidad por eso potenciaba sus habilidades artísticas su identidad y su sensibilidad y en ese lugar ellas compartían sus experiencias debatían con otras mujeres y se formaban como diseñadoras porque para Sheila la enseñanza es un intercambio de información horizontal entre docentes y alumnado en el que las experiencias de la vida cotidiana son muy importantes para ella producir diseño en colaboración con la gente es un acto feminista porque se basa en valores de intimidad y cooperación asociados con la cultura de las mujeres que yo creo que de lo que decías Aarón eso es importante porque hasta el momento la mayoría de las cosas se hacen de forma vertical y aquí ella propone un modo horizontal de trabajar y colaborativo y bueno pues la menciono porque aunque no habla de tipografía ella rompe con el canon y eso pues es es muy importante ¿no? y con todos estos antecedentes Griselda crea este concepto de heterotipografía para definir las maneras en que la tipografía reproduce y es atravesada por la heteronormatividad y pues ella también afirma que las fundidoras tipográficas son las que participan en la producción de la heteronormatividad ¿no? también ponen su granito de arena ¿cómo? pues a través del sistema de clasificación morfológica y binaria que responde a la lógica del canon otra vez establecido por el movimiento moderno ¿no? si se meten a alguna este casa fundidora en alguna página les voy a mandar ahorita por el chat una este ahí van a poder ver cómo clasifican las cosas cómo clasifican las tipografías y pues pueden entender esta misma lógica ¿no? también acuérdense que los diseñadores europeos de los años 20 y 30 del siglo 20 establecieron que la tipografía con características geométricas sintética racional pura funcional universal y neutral responde al estereotipo de lo masculino que generalmente está asociado con lo europeo o lo estadounidense ¿no? lo norteamericano y representa la buena forma y el buen diseño mientras que las tipografías ornamentales caligráficas decorativas o de fantasía están fuera del cano porque representan la otredad lo femenino lo afeminado lo aniñado y lo latino también ¿no? y por lo tanto pues son menos valoradas y es así como señores como Le Corbusier Miss Van der Rohe Walter Gropius Adolf Luz él decía que el ornamento es un delito Frank Lloyd Wright y Álvaro Alto por nombrar algunos de los fundadores del movimiento moderno obedecen a este esquema binario y con esa ideología ayudaron a consolidar las prácticas tipográficas actuales y la configuración genérica y bueno no nada más la tipografía sino todo el mundo otra cosa que dice Griselda es que hay tipografías racializadas que utilizan morfologías destruidas desprolijas y posmodernas que se vinculan con determinados lugares prácticas y personas y que son percibidas como toscas irregulares o informales y todos estos estereotipos tipográficos prevalecen también en nuestra época y como les dije ¿no? eso de establecer las buenas formas neutralidad y universalidad solo crea pues estereotipos desigualdades opresión y marginación y nos muestra como el diseño y todo se ha concebido y enseñado desde el androcentrismo ¿no? y cómo ha configurado las mentes los objetos y los espacios entonces pues bueno espero que les haya quedado claro que las tipografías construyen sentido y por eso tenemos que revalorar las categorías en las que pensamos acuérdense de esa frase que les dije la sesión pasada de importa qué ideas usamos para pensar otras ideas ¿no? hay que entender que clasificamos y le damos un valor a lo que diseñamos y a todo en el mundo según lo que nos enseñan y lo que nos gusta hay que pensar cómo ver las tipografías desde otras perspectivas bueno las tipografías y todo es decir ¿cómo le vamos a hacer para emanciparnos del canon que estableció el movimiento moderno? ¿cómo cómo desarmar el binarismo y la heteronormatividad sin establecer otras normas? ¿cómo cambiar la producción y la reproducción de las relaciones de género en la enseñanza por ejemplo? en fin mucho que pensar y hacer hasta aquí le dejo muchas gracias Mónica pues sí siempre es muy muy bueno estas aportaciones ¿no? porque bueno has propuesto varios de los de los textos que hemos visto y pues bueno muchas gracias por darnos también un contexto más amplio de los mismos ¿no? a mí me gustaría bueno recordar varias cosas en este momento de la sesión que es bueno quienes estamos muchas gracias a quienes se conectaron ¿no? está Mónica está Paola que han estado también frecuentando todas estas por lo menos estas sesiones estas tres sesiones de lo que llevamos de este seminario de Yanira también y a Andrea Markovich que están allá en Casa Galván recordar eso también que quienes se quieran conectar pueden hacerlo pero también quienes quieran ir presencialmente a Casa Galván y quienes quieran también hacerlo en Coajimalpa en este momento no hay nadie en Coajimalpa pero regularmente así lo hacemos en las dos sedes a la vez y y bueno a Daniel también muchas gracias que fue quien propuso el texto de Valerizolanas y Raquel que también me parece que se acaba de conectar entonces eso y bueno también un poco para dar continuidad a muchas de las discusiones que hemos estado teniendo me quería mencionar ¿no? los textos pasados que es tecnologías de género de Teresa de Lauretis y Hecho en el Patriarcado de Cheryl Bookley que vimos en la sesión pasada yo veo un paralelismo también creo que hemos estado actuando como en varios niveles por lo menos en dos al mismo tiempo leímos la vez pasada este justo Hecho en el Patriarcado de Cheryl Bookley que también por ejemplo es una autora que es mencionada ¿no? por por Grisela Flessler justo como una de sus influencias ¿no? o una de sus referencias por lo menos y que está está en estos dos textos trabajando sobre una reflexión al interior del diseño digámoslo así ¿no? lo que yo rescataría de este último texto ¿no? de Grisela Flessler es justo ese esfuerzo importante entre hacer una vinculación entre la teoría y las posiciones políticas del feminismo o los feminismos y cómo eso se traduce formalmente o cómo podríamos ¿no? desde una visión del diseño pues tratar de traducirlo y ver a mí me parece importante la anotación que hacía Araún hace rato ver si efectivamente este cuadra o podríamos me parece que que son estudios que apenas van comenzando digámoslo así y que nos abren más bien una serie de preguntas ¿no? y que creo que sería importante ir trabajando ¿no? en qué sentido lo formal también ya determina de cierta manera o de muchas maneras ¿no? y qué tanto eso forzosamente queda apegado ¿no? este al género por ejemplo o a las discusiones de género etcétera ¿no? eso creo que lo podríamos discutir creo que es decir no sé si justo en esta sesión pero creo que esa es una de las discusiones que podría atravesar todo nuestro seminario justo porque en este texto por ejemplo en el de las marcas de género de Greselda Flessler hay una casi al principio hay una definición que Flessler la arrastra desde Jane Scott que es el género consiste en buscar cualidades sociales sociales basadas en el sexo ¿no? bueno lo hace de una manera muy sintética me parece muy clara y digamos este esfuerzo que realiza Greselda Flessler de llevar ciertas técnicas digamoslo así o metodologías ¿no? del análisis del discurso y del análisis de la teoría bueno de la teoría de género llevarlas al análisis del diseño me parece un esfuerzo muy relevante pero también me parece que quizá es solamente una una hipótesis ¿no? no forzosamente ahí estaríamos entrando en los estudios visuales ¿no? por ejemplo no forzosamente se puede trasladar tal cual ¿no? no lo sé tal vez sí tal vez no habría que ver hasta qué punto sí hasta qué punto ¿no? pero me parece un esfuerzo importante yo digamos me vi como convocado por ese esfuerzo me parece muy provocativo esa idea ¿no? entonces creo que eso rescataría por ahora del texto de Griselda Flessler también comentar que bueno es importante en este rescatando un poco esto que decía de que estamos como como yendo en varios niveles a la vez en el seminario pues bueno mencionar que en el seminario pasado por ejemplo pues ya ya traíamos ¿no? la lectura de Simone de Beauvoir la lectura de Virginia Wolf y concluimos en aquel momento con la lectura de Carolina Pérez Criado me parece que si no me equivoco creo que ese es su nombre espero no estar no estar confundiendo el nombre que era este de la la mujer invisible ¿no? entonces y justo ¿no? como que en aquel momento la trayectoria nos llevó como a estar metides en una serie de discusiones sobre el género y concluir con el tema del diseño y como eso finalmente pues nos deja ver que en el diseño el mundo es patriarcal digamos así ¿no? así ha sido diseñado ¿no? y en este seminario me parece también haciendo esta especie de evaluación por lo menos de ahora en retroceso pues vamos ya paralelamente pensando el diseño y otros textos variados digamos así en torno al género en ese sentido también quería rescatar el de el de Valerie Solanas ya vincularlo directamente porque este texto de Valerie Solanas es muy es sui generis es un texto muy original es muy un gran texto me parece muy atrevido arriesgado que este que de pronto este puede este rozar con el surrealismo no sé este que puede ser interpretado en muchos niveles ¿no? tal vez ahorita podríamos más adelante profundizar más en ello ¿no? en ese texto pero lo que quería rescatar por ahora es esa versatilidad ¿no? de los feminismos y esa posibilidad de 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 recoger diferentes perspectivas del feminismo también a partir de 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 formas de escritura ¿no? es decir desde textos académicos y muy teóricos hasta más tipo novela ¿no? o ficción como lo hace este Virginia Woolf ahí justo en ese texto que leímos jugando ¿no? el de una habitación propia jugando entre una una presentación y algo más ficcional ¿no? y este de Valerie Solanas que es más bien militante ¿no? este de otro corte me parece me parece muy interesante eso y bueno hasta aquí dejaría este comentario ¿no? a lo mejor también para dar pie un poco a que a entrar también a recoger el de Valerie Solanas que en lo que ya para terminar así como para este un último comentario me parece muy importante esto que acaba de mencionar Mónica en su comentario y es que básicamente con lo que hemos lo que hemos estado viendo por lo menos en los textos en los últimos dos textos el de Teresa de Lauretis y el de Griselda Flesley los últimos dos textos que hablan sobre diseño y que conecta casi perfectamente con el con el texto de Valerie Solanas es que finalmente casi hay que hacer un rediseño de todo el mundo ¿no? o sea el de Valerie Solanas es muy radical es muy muy radical este pero como que si prestamos un poco de atención o sea como que si comenzamos a ver ¿no? como todas esas marcas de género ¿no? entonces si comenzamos a ver toda la tecnología de género nos comenzamos a dar cuenta de que a ver un momento ¿no? pues hay que cambiar esto y después esto y después esto y esto también y así hasta que de pronto te das cuenta como lo decía Carolina Pérez Criado que todo el mundo es patriarcal y entonces hay que hacer un rediseño de todo ¿no? entonces ahí es donde yo situaría el texto de Valerie Solanas por lo menos por ahora ¿no? pero bueno hasta aquí dejo este comentario ¿cuánto? Mario yo nada más quiero decir algo de lo que dijiste es que no es que tengamos que o sea más bien si hay que destruir el sistema o sea porque mientras mientras prevalezca un poquito de lo que de lo que existe nada va a cambiar mira la verdad es que ahorita mientras estabas hablando jamás pensé que fuera a citar esto pero lo voy a decir este libro de Gabriel García Márquez que al final dice el de 100 años de soledad porque las estirpes que están condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra o sea el patriarcado es eso está condenado a fracasar o sea aunque funciona muy bien no puede haber otra cosa que sea en beneficio de las personas realmente mientras existe el patriarcado porque el patriarcado es capitalismo racismo clasismo sexismo bla 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 ya lo saben ¿no? entonces pues no yo sí creo como Valery que hay que destruir el sistema no matar machos pero sí destruir el sistema creo que ahí tenemos manos levantadas no sé más bien si había quedado levantada la mano de Daniel o sí la levantaste sí sí la levanté y este de Yanira levantó después sí igual este bueno dos cosas por un lado como continuando con lo de con lo de Flessler a mí me pasa algo que cuando lo estaba leyendo yo como que pensé en cómo esta regla impuesta sobre la legibilidad y las tipografías geométricas ya hace hace mucho que que esta idea caducó lo que dijo Mónica de la arquitectura moderno que sí yo sé que los arquitectos eran machistas y el sistema era heteropatriacal pero también contextualizar un poco que la búsqueda de estos arquitectos no era necesariamente crear una arquitectura machista y dominante sino también hacer una arquitectura barata y fácil y rápida para reconstruir Europa para dar vivienda a las masas y entonces tenía que ser una arquitectura depurada y sencilla y práctica y funcional y no era necesariamente en contra de la arquitectura que le gusta a las mujeres que puede ser más garigoleada porque finalmente por ejemplo en la época de Luis XIV la arquitectura barroca representaba el absolutismo de Luis XIV y podemos decir que era más femenina o que era o sea era el colmo plásticamente sí porque justo toda esa curvilínea pero representaba el poder del rey entonces también es medio difícil me parece categorizar así de esta manera tan binaria las cosas porque pues no sé hay otras culturas donde también la arquitectura es más minimalista y no necesariamente representa el patriarcado o sea no sé nada más lo digo no tengo una posición tomada nada más lo digo para un poco no sé que no sea todo tan blanco o negro y no pensar que solamente representa una visión del mundo cada cosa nada más eso ok creo que ya se congeló la imagen no sé si cerrar la cámara yo creo que sí verdad porque ya nos congelamos allá bueno no sé si quiere participar Daniel o participo yo sí estaba participando nada más bueno trataré de cerrar rápido que sí este bueno retomando como esta cuestión de la tipografía este pues la legibilidad y lo geométrico y lo masculino creo que al final ya en la práctica real y con digamos con un respaldo hasta de cierta manera objetivo esta idea de que lo geométrico es más legible ya se ha quedado atrás digamos no lo digo por una cuestión de que de que Flessler no esté digamos actualizada lo digo más bien porque es un fallo como decía Mónica como que el patriarcado y sus ideas así como estos delirios impuestos al final están destinados a fracasar lo que sucede acá es que se desarrollaron como a lo largo de varios años experimentos digamos informales y estudios sobre elegibilidad y se dieron cuenta al final de que las tipografías entre menos geométricas y entre más digamos distintas entre sí me refiero a distintas entre caracteres es más fácil leerlas porque ya va más allá de una cuestión ideológica va más hacia una cuestión casi que neuronal que por ejemplo las tipografías como Bauhaus que por ahí anda que es más una tipografía como para tamaños grandes o Avantgarde o Futura que son tipografías que son muy geométricas se confunde muy fácil la A con la O o con la E o con la Q la D con la B o sea es tan geométrico y hecho de una manera digamos tan tan simple que se confunden entonces la lectura digamos es una cuestión de fracciones de segundo pero la lectura con un texto hecho en Futura es mucho más lenta y más tortuosa para el lector que si le pones algo tipo Tavis New Roman por citar un ejemplo digamos como bastante popular porque tú distingues claramente entre una A una E una D una P una Q una N de una R porque tienen estos pequeños matices que las hacen distintas entonces no es la única cosa que digamos como que derriba un poco esta idea de la legibilidad porque hay toda una serie de cuestiones de cómo componer un texto bien que no tiene nada que ver con una categorización sexual o de género o sea como que también es bueno señalar esta parte que comentabas Mónica de repensar los criterios con los que diseñamos repensar cómo categorizamos las cosas y creo que aquí lo que lo que más nos está afectando es la publicidad y digamos y sin sonar como como con esta respuesta fácil también son los valores capitalistas lo que nos hace caer en estas cuestiones de los arquetipos de los estereotipos porque hay otras formas de pensar el diseño solamente que de pronto nos vemos digamos en el ejercicio del diseño hay trabas que no nos permiten avanzar con metodologías distintas con formas distintas de pensar el diseño el caso que comentabas hace un rato Mónica sobre el diseño relacional y como otros métodos que tienen que ver más con lo íntimo creo que de pronto chocan con los principios del capitalismo y los principios de la industria y es aquí donde estamos atorados todos como como pues en general como sociedad estamos bloqueados porque hay una hay una una creencia muy firme de que la manera de echar a andar las cosas es mediante la funcionalidad mediante la este asegurar ventas mediante el retorno económico mediante comunicarse directamente y de maneras obvias con las audiencias en este caso lo que hizo Vogue lo que hicieron estas revistas destinadas en muy entrecomillado para mujeres fue tratar de remitirse a lo a un a un prejuicio de lo que los editores creyeron que era una mujer dicen la mujer no quiere cosas perfectas porque no las va a entender o lo que sea le vamos a dar cosas que entienda como letras aniñadas para que parezca su diario que lo menciona fresler entonces creo que aquí el problema es que el capitalismo y la publicidad que es como su mano derecha nos meten mucho el pie porque no nos permiten pensar el diseño desde otras formas desde otras técnicas y volviendo a Solanas nos ponen en un contexto en el que importan los podales importa la supuesta objetividad porque esa objetividad de la que se habla desde o sea de la objetividad que se supone tenemos los hombres está muy viciada y al final es impuesta porque hay ideas como como esto de que a los hombres no nos permiten llorar que en realidad nos la pasamos llorando en todas las películas ¿no? Entonces creo que creo que es como un timo de alguna manera que se está diciendo que el hombre es objetivo porque al final es mucho más caprichoso bueno somos mucho más caprichosos somos mucho más berrinchudos cuando no se nos obedece en fin ¿no? o sea hay como toda una serie de engaños y por aquí creo que no está el diseño a través de la publicidad no opera a través de valores comunitarios no opera a través del amor como comentaba Solanas no opera a través de ese interés intelectual de compartir opera a partir de los instintos supuestamente básicos del hombre que es el sexo como esta frase del sexo vende o todas estas cuestiones operan a partir de deseos muy masculinos que la sociedad ha impuesto entonces por ahí creo que mi gran conflicto es con los principios del capitalismo del capitalismo y la publicidad porque realmente cuando yo trabajo trato de pensar mi selección tipográfica o mi selección de colores o mis selecciones en general que construyen el diseño gráfico pues yo como diseñador gráfico trato de pensar en una dimensión conceptual que no tiene nada que ver con definir a mis audiencias mediante su sexo y lo contrasto mucho porque mi trabajo regular o sea mi chamba por la que por la que vendo mis horas de trabajo tiene mucho que ver con una división de sexo como audiencia porque trabajo en un lugar que destina contenido exclusivamente para papás hombres entonces eso a mí como que me pone digamos en el ojo del huracán de cómo construyes diseño para una audiencia basada en su sexo pero también al yo trabajar en otros proyectos que tienen más que ver con cultura o con las artes trato de trabajar con digamos con digamos conceptos o con clasificaciones que tienen que ver más con los sentidos con espacios con ambientes con atmósferas que quiero generar y no con audiencias que quiero acotar ¿no? entonces creo que hay maneras de construir el diseño que quizá si es necesario pensar en una actitud de rediseño de todo lo que nos de lo que construye nuestra realidad pero también creo que no hace falta como digamos digo que o sea creo que sería lo ideal como derribarlo todo y volverlo a construir con otros principios y otras direcciones pero creo que es un poco ingenuo pensar lo que lo vamos a poder hacer en poco tiempo pero sí creo que hay que comenzar por como decía Mónica pensar nuestra forma de clasificar las cosas porque incluso hasta como menciona Mónica las fundidoras te venden las tipografías y te llegan a describir que reflejan fuerza masculina o que reflejan la expresividad femenina entonces creo que ya desde ahí podríamos empezar a evitar pensar en esos términos y pensar más en necesidades quizá si la arquitectura modernista hubiera sido estructurada más como en el uso de las cosas y no como como en esta actitud de decir es que este edificio brutalista me parece mucho más funcional porque no tiene adornos de señorita y porque no está afeminado creo que cambiaría mucho la forma en la que construimos también el mundo y bueno hasta aquí paso la palabra que por ahí seguía de Yanira Bueno, hola perdón que no abra mi cámara pero aquí se congela la imagen porque ya ven el problema con la red pero bueno mi participación es corta en realidad yo lo que quiero es que pues a partir de la lectura de Griselda y en especial sobre este tema del que hemos estado hablando sobre la imposición de estereotipos lo que quería yo proponer señalar otra perspectiva para abordar toda esta problemática de la imposición de estereotipos porque es una perspectiva que considero que puede ampliar la cuestión y es el diseño desde la perspectiva de la descolonización ya que considero que es fundamental plantear la cuestión de que pues son diversas dimensiones del diseño es decir métodos modelos procesos que están generados en países del norte global es decir toda esta serie de países que son colonialistas que son imperialistas entonces si es realmente una tarea pendiente del diseño de todos nosotros los diseñadores desde la trinchera en la que abordemos el tema sea desde la teoría la docencia la investigación o la el ejercer ya profesionalmente que bueno nosotros fuera del norte global planteamos un diseño desde nuestros contextos desde otros modelos económicos otros modelos sociales otros modelos culturales estaba yo leyendo un texto que criticaba mucho en la propuesta de que se enseñara el método este el proceso del design thinking en universidades donde se enseña diseño pero de latitudes fuera del norte global y lo que se señalaba es que pues plantean un modelo de de emprendedurismo ¿no? de un contexto de negocios cuando en realidad pues enseña a muchos estudiantes que pues viven la marginación viven desigualdad eso es un una metodología ¿no? un proceso fuera totalmente de la realidad del contexto de muchos estudiantes que no están en universidades del norte global entonces bueno yo creo que que he visto el diseño desde esta tarea pendiente de abordarlo desde el punto de vista de la descolonización bueno ahí podemos englobar igualmente este tema ¿no? de los estereotipos de género y muchos otros ¿no? que no son impuestos desde otras latitudes y que no tienen nada que ver con nuestra realidad entonces yo creo que es una tarea de quienes estamos acá empezar a abordarlo desde ahí y cuestionar muchas cosas ¿no? sí los estereotipos pero muchas cosas esas herramientas metodológicas que estamos también utilizando a ver desde dónde ¿no? y desde qué valores desde qué ideas preconcebidas se están planteando eso era lo que quería contribuir gracias adelante Paula bueno yo lo que quería decir es un poco anecdótico o sea siendo yo una alumna en este momento porque quiero recuperar varias cosas que pues se ha dicho a lo largo del seminario y eso contrastarlo con cómo eso es en una experiencia de alguien que apenas está aprendiendo como en la escuela porque o sea pensando en esto de que casi hay que hacer un rediseño de todo el diseño en sí o sea a mí me parece que es súper necesario porque en el seminario hablamos de muchas cosas que a mí me parecen muy importantes y luego la realidad tomando clases es muy diferente porque o sea yo leí pues las lecturas para esta sesión pues en las semanas pasadas y yo ahorita estoy tomando clase de tipografía y justo esta semana estábamos hablando de las características de las fuentes justamente categorizadas así como de que cuáles fuentes son femeninas y para qué se tienen que usar así como o sea yo estaba pensando en las lecturas y en lo que estaba viendo en la clase y decía cómo es posible que sea tan completamente contradictorio lo que estamos discutiendo aquí que es tan importante con la realidad en el presente o sea a mí a veces me parece increíble que siglo XXI y sigamos con ideas así o sea y que sea como como lo normal o sea no 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 me parece como que en serio se tiene que romper por completo con la manera en que se enseñan las cosas y otro ejemplo es que hoy estábamos justo en un taller para el proyecto terminal que es de etnografía y en nuestro proyecto nosotros estamos planteando todo desde una perspectiva de género y cada vez que hacíamos una intervención nos decían que no que estaba mal que teníamos que acotar las cosas justo dentro de este término que hablaban en uno de los textos de como una falsa neutralidad en donde pues parece que una cosa está siendo neutra y está siendo como inclusiva para todo el mundo pero en realidad es una cosa súper masculina y y entonces nos estaban hablando de cómo teníamos que seguir una metodología determinada que al final se reducía a algo o sea que categorizaba todo que alienaba todo y además nos hablaban del diseño como solamente un medio para productos o sea nuestro proyecto terminal tiene que terminar en un objeto y entonces o sea realmente todos al menos en mi equipo estábamos como súper sacados de onda y eso me lleva a mí a pensar que en serio hay algo que no está funcionando que lleva sin funcionar por mucho tiempo y que estemos hablando de estos temas ahora es muy bueno y sé que no es como que en este momento se va a cambiar todo de repente porque es un sistema que lleva existiendo toda la vida y que no se cambia en un abrir y cerrar de ojos pero si es una cosa que se tiene que o sea que afrontar que se tiene que decir no nos podemos seguir quedando todos callados y decir como ah sí pues es que no se puede cambiar ahorita entonces pues pues mi modo sino que cada vez se tiene que hablar más del tema y así como poniendo pequeños granitos es que eventualmente vamos a poder llegar a algo pero pues a mí genuinamente me gustaría que este tipo de discusiones se pudieran tener pues también como en ámbitos mucho más abiertos porque obviamente pues aquí vamos a a comentar pues ideas similares y y todos vamos a decir como no pues sí lo que se está enseñando pues tal vez no es lo más correcto se tiene que cambiar la perspectiva pero esto no le va a llegar a otras personas y yo voy a tener muchos compañeros que van a salir de la universidad diciendo ah sí sí es que Didot es una fuente y Didot y Bodoni son fuentes femeninas y se usan para la moda y entonces como yo voy a hacer una revista le voy a poner Didot entonces sí siento que que falta una forma en que esto se pueda abrir a que muchas más personas se empiecen a preguntar las cosas y es algo que yo he dicho como por mucho tiempo a mí lo que más me gusta hacer es preguntarme todo cuestionarme todo y siento que es algo que más personas tienen que hacer no quedarse nada más con lo que nos dicen porque justamente nosotros categorizamos a partir de lo que nos han enseñado pero nosotros tenemos que aprender a preguntar y tenemos que aprender a decir yo no estoy súper de acuerdo ¿por qué esto existe? ¿por qué esto se está haciendo de esta manera? yo tengo una opinión diferente ¿por qué lo que o sea ¿por qué yo me tengo que quedar con lo que esta persona que es mucho más adulta que yo me dijo porque nos han dicho que le tenemos que hacer caso a los adultos más grandes porque tienen más experiencia y entonces ellos saben y en realidad lo que hacen es reforzar estos ideales y ya gracias y esa es la razón por la que invitamos a estudiantes a que nos jalen las orejas gracias Paula lo malo es que no están a los que necesitan la jala la jala bueno yo había levantado la mano me gustaría intervenir este por un lado sí Paula definitivamente hay una especie de 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 disociación de de lo que leemos y apoyando respecto de lo que reflexionamos y cuando digo reflexionamos me refiero a las clases ¿no? este no las clases a propósito de esquemas patriarcales no tendrían que ser cátedras sino tendrían que ser una serie de a partir de una temática una serie de transiciones que se hagan entre entre quienes asisten a la clase y quien tenía su cargo a la clase sencillamente ¿no? y a raíz precisamente de esto algo con lo que me gustaría empezar es precisamente mencionaba hace un momento a Rosa Luxemburgo ¿no? mencionábamos aquí ahorita en Casa Galván quienes estamos que algo muy interesante de 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 lo que subyacía en todo el discurso de Rosa Luxemburgo que incluso se lo dejó claro por ejemplo a Lenin en un congreso de este de la Internacional Socialista fue que y aquí entra el comentario de Mónica que que sí que a ver que definitivamente no podemos hacer arreglos y y remodelaciones a lo que hasta ahora hemos llevado a cabo ¿no? digo a propósito de formas entre otras razones porque y decía Rosa Luxemburgo porque porque ya desde desde la manera en la que la forma de gobierno representa un mundo este mundo está jerarquizado ¿no? es decir aquella forma de gobierno ¿no? el que hay una forma de gobierno y y y además se nos lo dan suavecito diciendo no te preocupes tú vas a votar este ya en de entrada ya hay una 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 construcción jerárquica y patriarcal ¿no? decía David Turó ¿no? decía que que el mejor gobierno es el que no gobierna por ejemplo ¿no? y esto y esto justo tiene que ver con lo que a su vez reclamaba Rosa Luxemburgo y entonces lo traigo a colación porque estoy completamente de acuerdo con Mónica esto ya me ha ganado incluso muchas muchas segregaciones ¿no? de que sí yo definitivamente estoy en contra del método ya si digo por si no se había dado cuenta llevo dos o tres sesiones mencionándolo pero estoy en contra completamente del método no podemos pensar diseño y pensar en métodos no podemos no eso es como decía Paola eso es una posición única y exclusiva y que no puede que no admite ¿no? este no admite por ejemplo proyectos terminales que no pasen por el método ¿no? y sí esto y luego nos damos golpes de pecho matizándolo de humanista ¿no? y entonces estas técnicas porque además eso también es horroroso estas técnicas etnográficas ¿no? que son los mismos antropólogos y etnógrafos se burlan de nosotros diciendo oye lo que estás haciendo es una caricatura de lo que en realidad sería la etnografía porque además la etnografía es de largo aliento y todavía las técnicas etnográficas se jactan de decir es una es una técnica rápida etnográfica no bueno esto está peor ¿no? pero bueno lo que quiero decir en realidad con todo esto es que sí definitivamente tenemos que repensar el diseño y dicho sea de paso diseño en realidad y dicho por quienes en su momento lo estuvieron ensayando diseñar en realidad es repensar el mundo es decir trae congénitamente el diseño trae congénitamente el no aceptar una sola postura es decir es un es un cuestionamiento constante el diseño es una es una reformulación pero además es una reformulación de un fenómeno no es de algo puntual por eso Paola le brinca cuando dice tenemos que realmente tenemos que hacer un producto porque efectivamente no es algo concreto y específico que eso de nuevo es una visión patriarcal es en realidad la revisión de un fenómeno que está sucediendo ¿no? y para eso evidentemente todo lo que ha generado el diseño hasta ahora pasando por esto por esto último que mencionaba de Yanira de design thinking hasta 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 toda la compilación que que los que los christophers hacen de los de los métodos de diseño ha llevado al diseño por un lugar que del que no surge además ¿no? es decir no es que tenga también una predestinación el diseño pero lo que quiero decir es que si el diseño surge y no me atrevo a decir que el diseño es sino el diseño surge en un momento por ejemplo en la Rosa Luxemburgo precisamente cuando toda Alemania está en llamas es decir ya no hay nada no hay Alemania es decir hay que empezar otra vez ¿no? y Rosa Luxemburgo pues sí ya no tienen nada que perder y este y lo que propone es bueno si ya no tenemos nada comencemos así surge la Bauhaus y posteriormente cuando acaba la segunda guerra mundial así surge la Hechschule Furgistaltum es decir no hay nada sin mencionar que por ejemplo los de la Hechschule Furgistaltum tampoco tenían nada y así es que piensa en el diseño ¿no? este por no tener no tenía ni certificado de secundaria y por lo tanto jamás estudió una 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 licenciatura siempre fue autodidacta ¿no? entonces el diseño surge así insisto no es el diseño así pero el diseño sí surge de repensar las cosas entonces por eso creo que creo que de nuevo estar pensando las formas como que es parte del mismo discurso ¿no? por ejemplo este seminario se desata y no me refiero a este el de los otros diseños sino sino la original se desata porque porque había una promesa que había hecho el diseño originalmente ¿no? y esa promesa que había hecho el diseño no nos queda muy clara del todo cuál es pero definitivamente no es la que pasa por reformular las cosas es decir o reformar las cosas es decir tan solo darle una una un nuevo un nuevo matiz a las a las formas con la intención de que de o más bien suponiendo que esos diseños ya son otros ¿no? es decir esto indiscutiblemente entraña muchísimos problemas epistemológicos porque no solo es un asunto de reformar por ahí hay un libro sin modo voy a tener que hacer comercial por ahí hay un libro que se llama Universalidad Internacionalidad e Instrumentalidad y es un libro que hace un repaso por ese momento de entreguerras que es donde surge precisamente las los primeros brotes del del diseño este y y lo que hace es hace hace un una caracterización bajo estos tres conceptos en los que es posible pensar lo que está sucediendo en relación en concreto por ejemplo la arquitectura pero justo como se piensa la arquitectura no en formas sino como se piensa como un fenómeno y se piensa justo universalmente por ejemplo y que habla de estos intentos todavía academicistas y vaya que la arquitectura lo siga arrastrando de suponer que la arquitectura es un arte y creo que hoy día está más alejada de ser un arte y más próxima a ser diseño que este que cuando que cuando surge por ejemplo esa categoría además durante durante la Grecia Clásica que además en la Grecia Clásica si uno lee a Vitubio la arquitectura no era arte era en realidad una manera de hacer ciudades y se acabó y además así muy práctica en donde no nos inundáramos o no nos invadieran entonces yo nunca he sabido de dónde viene la idea de que la arquitectura en ese sentido es un arte pero bueno lo que quiero decir es que justo la arquitectura surge en un momento en donde todavía se pensaba universalmente es decir bajo unos cánones muy específicos y a partir de ahí todo se alinea se transforma es decir una vez más parece que ya estamos evolucionando se transforma en una arquitectura internacional y entonces empieza por ejemplo todo el famoso el international style que en realidad lo que busca efectivamente es la neutralidad aunque sigue todavía pensando en un ya no en un concepto universal sino en un estándar que sea que sea el objeto de generar arquitectura para finalmente acabar que es donde supongo estamos para acabar en una visión instrumental es decir que llega un momento en que la arquitectura ya ni siquiera es arquitectura como se pensaba una bella un arte de las bellas sino que ya se piensa como un mecanismo para pues sí para desarrollar las sociedades modernas productivistamente capitalistamente entonces creo que justo entender entonces que una forma u otra forma y seguirle dando vuelta a la forma nos pudiera llevar a desentrañar este asunto del patriarcado es un buen inicio por ahí podemos empezar a rascar pero justo rascar significa llegar hasta donde finalmente tope uno con bien otro continente o bien otra o sí efectivamente las antípodas de lo que realmente estamos haciendo y eso pasa por lo que decía Mónica no podemos suponer que solo hay que maquillar y sí no se trata de pelearse con nadie pero sí definitivamente ya no podemos seguir donde estamos con ahí lo dejaría bien Sí Daniel Ah sí es que estaba esperando si había otra persona sí yo yo sí a mí me gustaría como preguntar ¿no? porque en la práctica del diseño no sé si soy yo que no estoy entendiendo la diferencia entre metodología y proceso no sé si caen en lo mismo son que tan distinto es una cosa de la otra pero yo sí quisiera preguntar si no hay metodología si no se establece ¿cómo vamos a diseñar? ¿no? porque creo que el diseño justamente no es me siento en el restirador me siento en la computadora y me pongo a jugar con colores y con formas creo que sí sí hay como es como digamos es una aproximación muy improvisada de cómo diseñar y con el tiempo pues me he dado cuenta de que pues en la práctica necesitas tener una forma de abordar un proyecto necesitas tener una forma de abordar estas preguntas que se te están poniendo en frente cuando estás con un problema de diseño yo como como gráfico entiendo que porque pues nunca he hecho arquitectura nunca he hecho diseño de producto etcétera entiendo que puede ser un campo mucho más flexible que otros campos que dependen incluso de la gravedad ¿no? como como la arquitectura se te puede venir un edificio encima si no tienes el proceso o el método correcto lo que sí creo es que no puede haber una metodología fija para las cosas justamente porque pues como menciona Paola la forma en la que le están enseñando tipografía le están enseñando diseño es a través más bien como que ya casi que parece un dogma de cómo se debe entender la tipografía o de cómo se debe entender teoría del color o sea creo que no no es digamos beneficioso en ningún sentido que el diseño se piense desde una sola metodología que digas es que tiene como luego estas cosas de mercadotecnia que dicen es que tiene que tener misión visión y demás ¿no? o sea creo que no puede quedarse fijo porque no puedes justo lo mencionábamos en sesiones anteriores no puedes pensar el diseño con las mismas con los mismos criterios cuando estás trabajando para para crear algo para diferentes este diferentes personas o sea diferentes necesidades lo que nos pasaba es cómo vas a pensar el diseño para para poder incluir o para darle acceso a personas sencillas de ruedas cuando a veces solo ni siquiera lo lo consideran ¿no? digamos que esto es como como un poco más en el campo de la arquitectura pero bueno también en el diseño gráfico hay que pensar en estas cuestiones ¿no? lo que comentaba hace varias sesiones del tamaño de la tipografía de acuerdo a las edades o de acuerdo a los niveles como digamos si son niños o si son adultos ¿no? que como lo reciben creo que en ese sentido no es que nos vayamos en contra de la metodología más bien como 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 en contra de que exista una sola forma de hacer las cosas o que exista solamente un criterio porque si no entonces ¿cómo vamos a diseñar? o sea porque porque volveríamos a un estado en el que se volvería otra vez un juego una improvisación y no es la idea la idea es que justo estamos haciendo este tipo de seminarios y cuestionamientos porque son parte de de ver de qué manera podemos crear si no otra metodología si otro proceso porque al final pues es la manera en la que trabajamos si no podemos trabajar solamente así a ciegas ¿no? dejándonos llevar por el instinto porque si bien el diseño no es tal cual arte se puede valer de las herramientas del arte para pues para crear un diseño distinto una forma distinta de pensarlo entonces yo por ahí sí dejaría la pregunta ¿no? o sea como no es tanto deshacer los métodos ¿no? sino bueno el método sino buscar cómo pensar de acuerdo al proyecto que se nos presenta cómo pensar de acuerdo a las necesidades que se nos presentan sí acá pones Aaron perdón había leído el chat pero dices que el método es patriarcal o sea realmente ¿cuál es? o sea yo sí quisiera saber por qué es esa afirmación Daniel a lo mejor antes de hablar dejaría hablar a Deyanira y luego a Mario incluso porque levantó la mano sí claro gracias sí estoy primero yo allá porque abriré mi micrófono bueno lo que quería comentar es que el tema este de los métodos y metodologías es todo un tema súper amplio y es súper amplio porque bueno en realidad para diseño industrial ha sido parte nodal del desarrollo de la disciplina ¿no? digo en los años 60 la década de los 60 70 era el tema por excelencia ¿no? y hoy en día es un tema que también se ha discutido y digamos que de lo último que se ha dicho y eso en foros internacionales por ejemplo estoy hablando de Amsterdam por ejemplo ¿no? donde se se ha discutido temas justo del papel de la metodología y los métodos hoy en día en realidad bueno algo del que está muy claro es que pues hay ámbitos del diseño como el de la enseñanza o bien el trabajo en equipo a nivel profesional que no se puede prescindir en esos ámbitos de métodos y metodologías ¿por qué? porque pues sirven en gran medida para la enseñanza y para organizar el trabajo de un grupo de personas que están desarrollando un proyecto entonces eso por un lado pero por otro otra cosa que es cierto es que no estamos hablando de prescindir de ellas pero sí de prescindir de aquellas que te ponen una camisa de fuerza aquellas que te imponen modelos estereotipos que vienen de otro lado esa sí no pero aquellos procesos y es ahí donde viene la diferencia entre lo que es metodología y lo que es un proceso una metodología no es más que una sucesión con un cierto orden de métodos y en cambio un proceso habla de algo mucho más amplio incluso puede ser un proceso cognitivo un modo de conocer algo simplemente que te genera más bien que te propone un cierto tipo de pautas y que incluso no son lineales sino que puede ser una cuestión muy libre y además iterativa entonces en ese sentido son aspectos o el proceso son elementos un proceso y una metodología muy diferente pero de que sí hoy en día para ciertos aspectos ciertas prácticas ciertas dimensiones del diseño que no se puede prescindir de ellas es cierto sobre todo estas dos que les estoy mencionando pero también hay otras que definitivamente son obsoletas y yo cuando he dado la materia acá en la UAM de métodos de diseño justo hablo mucho de eso de que en realidad hay que tener mucho cuidado de cuándo y cómo y quiénes están utilizando qué métodos qué metodologías sino más bien hablar de procesos que sean algo mucho más abierto una guía mucho más abierta porque sí en realidad el diseño pues sobre todo hay quienes apenas se están incursionando en el tema como son los estudiantes pues sí realmente sí necesitan de una guía pero cuidado con qué guía van a llevar y ya sé lo que iba a decir que la anécdota que siempre platico es una que tiene dos aspectos uno de cuando yo fui estudiante en la UAM Xochimilco que a mí me enseñaron el método de Bruno Munari y eran 10 pasos claro yo bien obediente hacía mis 10 pasos y cuando llegaba al 10 me enfrentaba la hoja blanca y no podía yo extender una raya no sabía qué hacer eso por un lado y luego cuando llego a Milán allá no había métodos la cosa era totalmente abierta totalmente libre y lo más que nos llegaban a decir no bajen aquí abajo de donde estábamos que era un estudio de diseño había una bodega de vinos de vinos artesanales no bajan se toman un vaso de vino y vuelven a subir para poder proyectar y dijeron ese método es el bueno entonces para los italianos no hay métodos y miren que Bruno Munari era italiano sin embargo él con su arroz verde porque seguro todos conocen el libro de cómo nacen los objetos donde Bruno Munari expone este método ¿no? del método de diseño de los 10 pasos y que lo compara con una receta para hacer arroz verde entonces pues sí a mí se me enseñaron y claro cuando llego a Italia y veo en realidad cómo son sus procesos de diseño pues otra cosa totalmente distinta ya hablamos del concepto fuerte en diseño igual que lo hacen en arquitectura y otro mundo ¿no? por eso creo que es todo un tema un tema súper importante y un tema que tiene un montón de aristas y que no es ni blanco ni negro nuevamente ¿no? o sea hay que ver qué métodos qué procesos qué metodología estamos hablando en qué ámbito en qué momento y de qué manera ¿no? bueno nada más gracias ok gracias de Yanira sí yo estaría totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir de Yanira yo también pues bueno preferiría hablar siempre de procesos más que de métodos a pesar de que claro bueno voy a repetir un poco lo que dice de Yanira pues es muy muy sutil muy este si en realidad no hay una gran diferencia o no hay una diferencia tajante ¿no? etimológicamente bueno método pues es simplemente un camino ¿no? es seguir seguir un camino ahora bien pues se pueden ir haciendo también ¿no? siempre hay posibilidad de modificarlo y hay infinidad de caminos también ¿no? y infinidad de hacer caminos hay caminos más amplios que otros etcétera ¿no? entonces digamos hablar de método pues es como también un tema como decía de Yanira pues que no no tiene fin ¿no? hablar de proceso en cambio también etimológicamente pues es simplemente un avance ¿no? donde evidentemente aquí se cruza puede haber camino y atrasado o no en ese avance ¿no? pero es simplemente hablar desde ese otro punto de vista digamos que se va yendo hacia adelante ¿no? en ese sentido hablaríamos de proceso me gustaría recordar aquí por qué este el grupo de investigación por ejemplo el nombre del grupo de investigación es estudios emergentes a partir del diseño ¿no? justamente porque un poco de las como de las apuestas que tenemos en este grupo de investigación es que justo los caminos vayan emergiendo ¿no? que en el proceso se vayan dando nuevas aperturas y no haya ya trazado este premeditadamente una forma de hacerlo y bien hay una gran discusión grandes discusiones acerca de de los métodos en general en tanto en el diseño como en las ciencias ¿no? y en las ciencias sociales evidentemente mucho más pero por ejemplo una referencia que me gustaría citar por ahora pues es la de Paul Feyerabend un científico de la ciencia muy conocido ya también para cualquier estudiante de cualquier disciplina científica ¿no? o que pretenda o haya pretendido en algún punto ser científica pues que finalmente tiene este famosísimo libro que es Tratado contra el método ¿no? justamente donde defiende que ni siquiera las ciencias más duras han tenido jamás ya un método previamente a los descubrimientos sino que los mismos descubrimientos científicos trazan todos ¿no? porque requieren nuevas formas de aproximación a los problemas a cada ocasión entonces bueno me parece que esta estatización digámoslo así de las metodologías es muy moderna también es una voluntad o un imperativo o un intento muy de la modernidad pero que ya desde es decir de dejar claro de dejar sentados cuáles son los métodos exactos para obtener resultados válidos para determinadas ciencias y sus criterios ¿no? y llenar esos criterios pero desde por lo menos mitad del siglo XX ya se ha estado cuestionando mucho eso incluso como les digo en las ciencias más más duras digámoslo así entonces bueno en ese sentido sí una vez más rescatas esta parte del proceso más que del método ¿no? por otra parte creo que Daniel ¿no? con su misma exploración que hacía cuando nos estaba exponiendo su punto pues tú mismo como que nos mencionabas esto ¿no? de cómo el diseño finalmente se puede valer de muchas muchas herramientas distintas herramientas del arte por ejemplo ¿no? y que en realidad no tiene métodos cerrados de Yanira también el ejemplo que puso fue muy bueno y es muy típico del diseño y es que cuando tú sigues ¿no? como ciertos pasos que te ponen para hacer el diseño al final o bien como decía de Yanira o te quedas como de bueno ¿y ahora qué hago? ¿no? con la hoja en blanco o bien queda un diseño muy aburrido normalmente queda como bueno seguí los pasos puse todo en su lugar y donde quedó como que no llama la atención porque siempre hay algo que tiene que ver más con la creatividad en el diseño ¿no? que tiene que ver más con atreverte a hacer algo que de pronto no es tan común por lo menos ¿no? entonces y eso pues no sé si haya método en realidad para eso ¿no? entonces bueno pues con eso por ahora lo dejaría ¿no? esta parte del método ¿no? de la pregunta si me sumo a lo que han estado diciendo sobre la complejidad de discutir algo así este y y bueno y confieso algo mi postura mi postura este crítica siempre ha sido escandalizar es decir es más escandaloso lo que digo sobre el método que el daño que realmente hace ¿no? pero pero lo que sí definitivamente mi postura busca es estas preguntas que hiciste Daniel son brutales es justo justo eso es lo que yo quería que te preguntaras bueno es que si no hay método ¿qué hay? pues bueno en parte este seminario como decía Mario este seminario busca eso ¿no? es más este seminario en realidad es digamos el vehículo de lo que en realidad estamos buscando como grupo de investigación y que nuestro proyecto se llama un previsible caso cero para el diseño es decir ¿en dónde podríamos empezar nosotros a pensar que el diseño es posible ¿no? ¿en dónde? ¿en qué punto? ¿en el producto? ¿en el método? es decir la investigación que estamos desarrollando es esta ¿no? y todo así mi punto de partida es a fuerza de lo que he estado revisando que el método y a colación con lo que discute este tercer volumen del seminario es que el método ha posicionado a todas y todos los los actores que están ahora orquestando el diseño ¿no? es decir esto que decía Paola ¿no? es decir oye a ver es que no te salgas ¿no? y además lo defienden y lo justifican y diría y lo y lo legitiman en en la cientificidad ¿no? es decir no te sales Paola porque lo científico lo garantiza ¿no? y que conste que no desconoce lo científico no desconoce el método pero lo que sí al más puro este ánimo socrático sí lo cuestiona y sí indudablemente que es cuestionarlo Daniel como lo hiciste pero es que si no hay método ¿qué hay? pues justo empieza por preguntarse ¿qué es? ¿no? por ejemplo una postura que a mí me ha me ha llamado mucho la atención sobre el método y creo que dice muchísimo son estos estos es la obra completa cumbre de Edgar Mogán precisamente que se llama El método ¿no? en donde empieza él reflexionando dónde nos ha dejado el método hoy día y el método el método hombre puede ser una salvajada ¿no? con lo que voy a decir pero porque es mucho más complejo lo que dice Mogán pero pero el método nos ha dejado justo en la aplicación de una serie de fórmulas por las que ya no nos preguntamos nada ¿no? y eso incluso hay estudios en la revista Science que evidencian que lo que llegó a ser en su momento y que poco tiene que ver con una mente brillante pero lo que hizo en su momento por ejemplo Einstein insisto y que poco tiene que ver con una mente brillante aunque por supuesto la tiene es en realidad que pensó que las cosas eran posibles de otra manera y desde lo estoy diciendo muy simplista porque es mucho más complejo ¿no? es decir lo que la conclusión a la que llega Einstein respecto de Newton ¿no? Newton entendía la gravedad sin ninguna otra afectación ¿no? es decir no había aire no había presión no había calor y entonces la gravedad era impoluta ¿no? y Einstein dijo no es cierto no señor perdón la gravedad depende de muchas cosas y esa diferencia es justo porque Einstein dijo bueno realmente la gravedad es así ¿no? esto que estás haciendo Daniel sí por supuesto que el diseño solo es con este rigor científico y hay de ti si te sales del margen con el que nos ponían en la primaria ¿no? empieza por ahí y el método insisto el método no es el demonio como lo ponía Mónica también en el chat el método no es el demonio sino más bien todo el posicionamiento que ha dado el método a quien lo emplean como única verdad dicho sea de paso con esto cierro y además muy pertinente para lo que estamos discutiendo ahora el método es patriarcal pero no lo trae en sí mismo el método no lo trae ¿no? digo yo por ejemplo yo he sido fanático de revisar el discurso del método y justo de lo único que no habla de que es es de esto que hablamos y nos llenamos la boca a los diseñadores de defender a capa y espada de que habla de un proceso fenomenológico eso es el método ¿no? y acaso también en otra latitud discute lo mismo aunque en apariencia lo 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 rechaza Kant también discute lo mismo todo el proceso racional con el que habla de cómo pensamos racionalmente en realidad no es una racionalidad en realidad es un fenómeno lo que está escribiendo no el contenido sino el mismo escrito es un fenómeno entonces sí el problema no es el método el problema es que sigamos creyendo que el método es la única posibilidad ¿no? ¿no? sí no sé si alguien más quiera decir algo sino para avanzar sí ok este sí sí Aaron o sea yo justo con lo que con lo que vienes diciendo y lo que lo que dice Mónica de que pues el método no no es no es el diablo pues sí o sea creo que más bien o sea entiendo como como esta parte ¿no? de de escandalizar que 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 mencionas pero sí creo que no sé o sea yo lo trato sí de cuestionar y de manejarlo con pues con cierto cuidado sobre todo en cuestión como de términos justo por esta diferencia que pues les comentaba no no me queda muy clara ¿no? de entre entre método y proceso etcétera entonces sí creo que el problema de pues del método es que se asocia con con cuestiones muy rígidas creo que sí hay muchos métodos que han sido impuestos desde desde una perspectiva patriarcal y no solamente no por el simple hecho de que hayan sido postulados por hombres o sea que sí hay un sesgo que viene implícito al ser postulado por un hombre pero pero sí creo que no es tanto que que el método en sí mismo sea patriarcal que es lo que yo entiendo igual de lo que tú también comentas sino que más bien estamos muchas muchas veces estamos atados a a metodologías que que no consideran de una manera global el proceso de diseñar entonces creo que sí más bien sería pues no tanto eliminarlo no tanto eliminar la idea de que exista un método sino más bien replantear replantear procesos replantear las maneras de pensar creo que podría podría ser que nos podamos ir por ahí y sí yo sí te preguntaba o sea por qué es patriarcal y la realidad es que no es que el método en sí mismo lo sea sino que los métodos que se han impuesto sí lo son pero no no en sí mismo la idea de tener de tener métodos para las cosas o más bien como decía Mario en vez de hablar de método hablar de de procesos que yo entiendo mucho mejor el diseño de esa manera sí bueno de alguna manera es bueno que se haya dado como esta esta disquisición digamos del método de esta pregunta sobre el método de los procesos a partir de y bueno tal vez es incluso sintomático por decirlo así a partir de estos textos que estamos revisando en torno al género precisamente por eso yo por ejemplo regresaría para volver a los textos detonantes de esta ocasión pues regresaría el texto de Valerie Solanas que es un texto realmente muy pues que me parece muy relevante por su forma ¿no? muy disonante incluso ¿no? es decir que realmente transgresivo ¿no? y que me gusta bueno tengo que decir eso también entonces yo creo que y justo es por eso ¿no? porque de alguna manera como que rompe rompe como con ciertas formas en las que estamos acostumbrados a leer a pensar ¿no? Valerie Solanas retrata no solamente es una especie de parodia ¿no? es una especie de parodia contraria a unas a otras teorías bien aceptadas ¿no? la retoma ¿no? de alguna manera ¿no? este por ejemplo la de Freud ¿no? y y las las invierte de alguna manera ¿no? y hay otros digamos dentro de la historia del pensamiento occidental pues hay textos tal cual tal cual como los de Schopenhauer por ejemplo que son más o menos similares ¿no? pero al revés ¿no? donde las mujeres son obviamente en su en su visión patriarcal del siglo XIX pues son las mujeres las que son retratadas de esta manera ¿no? así como este con debilidad todo esto ¿no? que y Valeria Solana las invierte ¿no? como este yo siento que bueno en parte una forma de parodia por decirlo así pero también comprendo que lo está diciendo muy en serio ¿no? y entonces ahí esa línea en la que se pone me parece muy provocativa ¿no? y me parece muy provocativa porque precisamente me parece que muestra con esta con esta operación lo ridículo de sus teorías simétricas digamoslo así ¿no? es decir de cómo en el psicoanálisis muchas veces de manera caricaturesca se ha descrito a la mujer o desde la filosofía o desde la teoría social en general ¿no? lo cierto es que también rescata conocimientos de la biología rescata conocimientos de diferentes teorías psicológicas ¿no? que van desde el conductismo hasta el psicoanálisis como ya como ya lo mencionaba y termina termina haciendo un buen retrato me parece de este de una intimidad de la masculinidad ¿no? una intimidad que regularmente no de la que no se habla de la que no no sale a la luz ¿no? y eso me parece muy rico me parece un enfoque muy 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 importante es evidente ¿no? que y bueno aquí hay que hay que hablar un poco de quién fue Valeria Solanas ¿no? me parece también así como como Mónica nos hizo el favor también de contextualizarnos el texto de Griselda Flessler pues Valeria Solanas está alrededor en la década de los 60 70 pues escribiendo este manifiesto ¿no? es vive en Nueva York y bueno de hecho ya lo habíamos mencionado la vez pasada hay una película que retrata bastante bien esto ¿no? ese ambiente también que es esa de yo le disparé a Andy Warhol me parece que la película retrata más o menos bien el ambiente neoyorquino de ese momento que hay una efervescencia también de las artes ¿no? y en la cual ella está está metida ¿no? incluso hay la posibilidad según según esto de que Andy Warhol publique este manifiesto según tengo entendido y al final ya no sucede y bueno hay este desencuentro y ella termina atendiendo contra él pero pero fuera de eso que también es un un dato importante Valerie Solanas también es amiga por ejemplo de Ben Morea que es uno de los de los fundadores de los Motherfuckers que es digamos la la parte neoyorquina de los situacionistas ¿no? y ellos son muy amigos también eso se retrata en la película ¿no? y y es decir a lo que voy con todo esto es que Valerie Solanas estaba dentro de un ambiente ¿no? un ambiente donde había mucha pues mucha creatividad muchas propuestas de diferente tipo y si leemos ese texto ¿no? ahí entre jugando entre esta parte científica ¿no? donde hay momentos ¿no? en que habla este desde un punto de vista muy científico hay otros momentos ¿no? donde habla desde un punto de vista ya mucho más militante ¿no? y hay otros momentos donde como yo lo he dicho ¿no? y ahí como a mí me gustaría pues rescatarlo son momentos artísticos ¿no? son momentos literarios ¿no? ver este este manifiesto como un un documento literario me parece que es muy muy rico donde además también está imbuida su vida personal ¿no? ya si este si si leemos un poco ni siquiera ni siquiera hay que indagar demasiado para para saber un poco de la vida de Valeria Solanas menos ahora con el internet pues sí que ella este sufrió ¿no? una serie de abusos a lo largo de su vida ¿no? y que en determinado momento ya después de que hace este atentado con a Andy Warhol pues bueno ella misma se entrega a la policía y es diagnosticada con esquizofrenia ¿no? pero pero más allá de eso ¿no? más allá de como decir bueno es así como que un este un documento de alguien de una enferma mental o algo así ¿no? este no 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 iría por ahí lo que lo que yo quiero decir ¿no? más bien justo al contrario ¿no? en esa en esa en ese cruce ¿no? entre su vida personal y las teorías las diversas teorías a las que recurre más que un mero apunte ¿no? este a mí me parece que nos hace preguntarnos también pues justo del lado el otro lado de la moneda ¿no? es decir en las teorías no solo las de Freud o las de Schopenhauer que son las que cité hace rato sino en general en las teorías científicas en las teorías psicológicas pues que tanto está evidentemente permeado y bueno aquí ya sabemos que mucho ¿no? que la respuesta va a ser mucho o si no es que totalmente ¿no? está permeada todas las teorías y toda nuestra forma de ver el mundo pues del patriarcado ¿no? de las formas patriarcales del estilo de vida este burgués familiar individualista capitalista etcétera ¿no? entonces bueno a mí me parece que regresaría un poco a lo que ya Mónica decía desde el principio ¿no? estas dos ideas con las que inicia diciendo lo que propongo es la abolición del gobierno y la abolición del sistema monetario finalmente son ideas que también concuerdo totalmente en que son actuales también ¿no? a ver aquí me están poniendo un bueno lo voy a leer un comentario de Mónica en el chat dice el manifiesto subversivo y sarcástico critica con ironía al patriarcado y hay que entender que ese manifiesto es la consecuencia de un sistema heteropatriarcal opresor violento injusto y lleno de mentiras que maltrata y menosprecia a las mujeres y grupos vulnerables sobre la película Mario sigue diciendo Mónica es importante mencionar para entender cómo funciona el sistema patriarcal que ella se hizo famosa no por el manifiesto sino por dispararle a Andy Warhol en 1968 y muchos años después cuando él murió en 1987 la gente la culpó y ahí tienen la canción I Believe de Lou Reed que prácticamente le desea la muerte y luego en 1996 hacen esta película de yo le disparo Andy Warhol y en lugar de hablar de sus teorías feministas o de su inteligencia se centra en el momento eso es verdad eso es verdad que se centra digamos en ese momento pero también me parece que sí retrata un poco como el Nueva York de aquel momento bueno pues muchas gracias Mónica por ese comentario y no sé si hay manos levantadas por ahora no ok a lo mejor convendría ya por la hora empezar a pensar si seguimos con estas lecturas o unas nuevas no sé qué opinen las y los asistentes bueno también recordar aprovechando digamos ya este momento que la próxima semana nos veríamos porque en esta ocasión no pasaron 15 días sino porque la semana pasada fue 15 de septiembre entonces nos veríamos la próxima semana entonces yo pienso que podemos ver algún texto corto es lo que yo propondría perdón Mario que preguntaste que como vamos a vernos la próxima semana como vamos a vernos la próxima semana yo propondría ver un texto corto solo uno y que sea este relativamente corto oye Mario es que es lo que estamos comentando aquí también con Andrea que está muy cerca la fecha la próxima semana y vemos difícil poder leer y poder estar en el seminario ok entonces si quiere pero entonces cuando nos viéramos en tres semanas porque teníamos digamos la próxima semana y luego ya se como que nos poníamos al corriente de cada dos semanas solamente este fue digamos como que se desplazó esta pero ajá pero en realidad digamos la semana pasada era cuando cuando tocaba aquí dice Raquel o podemos seguir comentando estos textos si también si gustan podemos no dejar algún texto aparte yo creo que el de Valer y Solanas puede darnos este si de hecho ya quedó como al final esta especie de introducción apenas al texto de Valer y Solanas entonces no sé si quieran continuar con estos fíjate Mario eso esta acción que da Raquel creo que soluciona algunos problemas porque decía Dianira que sí que es muy próxima hasta muy cerca de la próxima semana para leer algo nuevo tal vez incluso hasta por breve que sea pero entonces a lo mejor para podernos ver la próxima semana sería continuar con los textos ok si a lo mejor como recomendación si alguien gusta ver la película si alguien no la ha visto pues podría también complementar viendo la película de acuerdo de acuerdo no sé qué opinen las y los demás ok Mónica Paola o sea dicen de la película de Valerie sí ah sí yo me quedé con muchas cosas que decir de ella ok perfecto sí qué bueno perfecto entonces nos veríamos el próximo viernes 29 de septiembre a la misma hora no sé si tengan algo más que agregar no en realidad no Andrea o de Yanira no tienen algo más pues bueno el próximo bueno yo bueno yo ya para a lo mejor ir despidiendo me parece importante no sé si queda grabado el chat porque en el chat hubo una serie de pues de sugerencias de textos que me parecen muy importantes y que si no queda grabado pues lo pueden perderse no aquí Mónica nos ponía Ellen Lopton tiene un texto sobre binarismo tipográfico está en el libro Extra Bold un manual feminista inclusivo antirracista y no binario para el diseño gráfico luego también nos pone la misma Mónica un libro de Mónica Cebedio que se llama arquitectura y género otra referencia dice Mónica sobre arquitectura de ciudades feministas es muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs ciudad feminista de Leslie Kern la revolución de las fluneuses de Ana María Iglesias y el de la ciudad de los cuidados de Isaskun Chinchilla luego aquí Daniel Benítez dice olvide mencionar algo se los dejo por acá a partir de los 2000 hubo una revaloración del diseño popular sobre todo latinoamericano rótulos decoración escultura pintura ex votos que si bien continúa habiendo un sesgo patriarcal y colonial ha habido un atisbo sobre su valor con el tiempo está cada vez más presente aunque desafortunadamente a través del plagio el exotismo e incluso la explotación es complicado pero creo que hay que ir a contracorriente algunas veces para avanzar buscando un diseño fuera de los cánones que hasta ahora otro libro también es el de urbanismo feminista de Collective el punto 6 no sé si lo dije bien y bueno me parece que son aquí algunas de las de las referencias ¿no? entonces bueno pues si ya no tienen más que decir pues podemos ir cerrando si les parece bien si de acuerdo Mario ok perfecto pues muchas gracias por asistir a esta última reunión de los otros diseños o la invisibilidad de un conflicto y bueno pues aquí paramos la grabación gracias hasta luego adiós adiós saludo Gracias.